Ya, ahí está bien. Apaga la luz. ¿No apaga? Sí, sí, sí. ¡Hapidez de estudio! ¡Hapidez de estudio! ¡Hapidez de ahorita! ¡Hapidez de estudio! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Hapidez de estudio! 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 Papá. Así. Vamos para qué? A ver si va a ser. Bien. Muy bien. Fui el maestro y voy a abrazarle a mi mamá. Baila, baila. Baila, baila. Hoy será el día de tu santo. Hoy será el día de tu santo. Solo te canto esta canción como regalo por tu natal. Solo te canto esta canción como regalo por tu natal. Baila, baila. Esta noche bailaré y mañana también a gozar a mi mamá. Hoy la fiesta se acaba. Esta noche bailaremos y mañana también a gozar a mi mamá. Hoy la fiesta se acaba. 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 phant romanero. Hoy la fiesta se acaba. Hoy la fiesta se acaba. Eran dos hermanas que a mí me quisieron Y las dos tenían corazón sincero Hasta por mi suegra y yo soy tan querido Será porque también a ella la quedó Dentro de mi pecho tengo dos caneles Una colada y otra rosadita Pues la colorada es mi enamorada Y la rosadita es mi cuñadita Y buena moza mi cuñada Más bonita que su hermana Si la rey me permitiera Con las dos me casaría Y la rosadita es mi cuñada Más bonita que su hermana Si la rey me permitiera Con las dos me casaría Y la rosadita es mi cuñada Y la rosadita es mi cuñada ¡Gracias! Así borrachito me enamoré de ti A la medianoche voy a regresar De la piel de tu mamita te voy a ir Tomando cerveza yo me borraché Así borrachito me enamoré de ti A la medianoche voy a regresar De la piel de tu mamita te voy a ir Tomando cerveza yo me enamoré de ti ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Qué linda pausa vamos a tener!